Empezamos exponiendo los expedientes que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno. En primer lugar, se ha aprobado un decreto que permitirá la homogenización de las estructuras y los puestos de trabajo de la Administración de Castilla y León, avanzando hacia una Administración más moderna, más ágil y más flexible. Este decreto tiene unos antecedentes importantes en todo lo que es el propio compromiso del presidente Herrera en su discurso de investidura el 2 de julio del año 2015 y del compromiso asumido, como no podía ser de otro modo, por el consejero de la Presidencia y vicepresidente en el mes de septiembre. Y el objeto no es otro que el conseguir y el compromiso conseguir esas mejoras de las condiciones laborales de los empleados públicos incrementar sus expectativas de desarrollo profesional. Este decreto, además de partir de estos compromisos serios y firmes en estas mejoras de las condiciones de los empleados públicos, ha tenido un desarrollo a través de las negociaciones y de los acuerdos con los agentes sindicales en lo que ha sido el acuerdo marco de octubre de 2015 para la materialización de los avances en lo que es el asunto y la materia de los funcionarios públicos. Varios compromisos en ese acuerdo que vienen a complementarse en este momento, como eran y recordarán todos, el compromiso de recuperar los días de asuntos propios, los días que tenían los funcionarios hasta ese momento y que ya han sido recuperados. Por lo tanto, el primer punto del acuerdo ya está cumplido e incluso ese interés y ese esfuerzo de la Junta de Castilla y León por devolver completamente la paga extra a los funcionarios que en un momento determinado de la crisis tuvieron que sacrificar una parte. Como saben, Castilla y León ha sido la primera comunidad autónoma, precisamente, en recuperar ese 100% de la extra. En este momento se da un paso más, como digo, trabajado a lo largo de este tiempo con los agentes sindicales, en el que con este decreto se avanza en dos aspectos fundamentales. Por un lado, en la homogeneización de los criterios y las características que van a tener las unidades administrativas, estableciendo la forma de organización y las unidades administrativas que va a tener tanto la administración en sus servicios centrales como en sus servicios periféricos. Y, por otro lado, las características que van a tener los puestos de trabajo del personal al servicio de la administración pública, funcionarios. En este caso, exceptuamos el personal docente y el personal al servicio del sistema sanitario público, que, como saben, tienen conceptos y regulación específica. Por lo tanto, criterios homogéneos en unidades administrativas y criterios de puestos de trabajo que se establecen en lo que será el futuro catálogo en el cual se recogerán tanto las características de los puestos que podrán crearse como las normas para elaborar las futuras RPT, que se harán, por supuesto, de acuerdo a ese futuro catálogo. Por tanto, igualdad de funciones a iguales características de puestos de trabajo y garantía absoluta para los funcionarios públicos en cuanto a las retribuciones y a las condiciones actuales en el nuevo catálogo de puestos de trabajo. Hay dos objetivos fundamentales en este decreto, pensando tanto en la calidad laboral, en la calidad de nuestros funcionarios, en ayudar a nuestros funcionarios, como en mejorar la atención a los ciudadanos a los que nos debemos y a los que servimos día a día. Desde el punto de vista de los funcionarios, se trata de apoyar, a nuestros empleados públicos, garantizando en todo momento sus derechos laborales y retributivos, homogeneizando los puestos en este decreto claramente proteccionista de nuestros empleados públicos y, por otro lado, como decía, desde el punto de vista de ciudadano, de mejorar el servicio a través de una Administración más moderna y eficiente, con una estructura administrativa más ágil y que permita esa acomodación automática del personal a los cambios y necesidades de la gestión. En cuanto a los plazos, veremos cómo en nueve meses Castilla y León contará con una Administración moderna, ágil, flexible y más eficaz, si cabe, que facilitará la atención, como decía, al ciudadano, garantizando, en todo caso, los derechos del personal a su servicio. Por lo tanto, se abre, a partir de la publicación de este decreto, un periodo en el que se establece que, respecto al desarrollo de la organización administrativa, como garantía, como decía, de esta base laboral y de esta estructura laboral, en un mes –por supuesto, se ha venido trabajando ya–, estarán publicadas las órdenes de desarrollo de las estructuras orgánicas, de los organismos centrales, de las consejerías, en las que, lógicamente, como digo, se ha venido trabajando ya durante los últimos meses. Y en el plazo de tres meses estarán las órdenes de desarrollo de las estructuras orgánicas de la Administración periférica, de las delegaciones territoriales. En cuanto al catálogo de puestos de trabajo, en cuanto a los aspectos relacionados con función pública, los plazos son los siguientes. En dos meses, desde este decreto, que se publicará la próxima semana, en dos meses, como digo, estará aprobado y sometido al Consejo de Gobierno, a la Junta de Castilla y León, el catálogo previa negociación sindical. En seis meses, desde que se conozcan las órdenes de estructura, desde que estén aprobadas las órdenes de estructura, se publicarán las relaciones de puestos de trabajo de los órganos directivos centrales. Y también, en seis meses, desde que se conozcan las órdenes de estructuras orgánicas de los servicios territoriales y periféricos, estarán aprobadas las RPTs de las delegaciones territoriales, las relaciones de puestos de trabajo en los servicios de la Administración periférica. Por lo tanto, como digo, un objetivo claro para ayudar y apoyar tanto a los funcionarios públicos como mejorar, agilizar y flexibilizar la atención que, desde la Junta de Castilla y León, se ofrece a nuestros ciudadanos. El segundo punto que se ha abordado en el Consejo de Gobierno ha sido un asunto, un decreto, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que persigue regular los requisitos para fortalecer el cooperativismo, para mejorar la capacidad negociadora de agricultores y ganaderos. En este caso, se aprueba el decreto derivado de la Ley Agraria, que regula el funcionamiento y la creación de las entidades asociativas prioritarias y de los socios cooperativos prioritarios. Como digo, se trata de fortalecer el movimiento cooperativo, de facilitar la asociación de cooperativas, estableciendo la regulación en tiempo, en volumen y en precio de comercialización de todas estas nuevas entidades, estos nuevos organismos, que permitirán a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos una mayor capacidad de negociación gracias a esa mayor concentración de la oferta. Lo vamos a impulsar no solo con la creación, sino estableciendo criterios ventajosos, medidas beneficiosas para aquellas entidades que se constituyan en este tipo de figuras y para aquellos agricultores y ganaderos que se sumen a este tipo de asociaciones prioritarias, estableciendo beneficios en todas y cada una de las líneas de ayudas que permite nuestro programa de desarrollo rural, tanto en el caso de incorporación de jóvenes, en el caso de ayudas a la modernización de explotaciones, a las inversiones en estructuras agrarias. Por lo tanto, un decreto que da un paso más en ese interés que tenemos desde la Administración autonómica en fortalecer nuestro sector agrario, en apoyar al campo en todo lo que pueda ser competitividad y mejora de su capacidad negociadora frente a terceros. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado un expediente a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se autoriza la inversión para la actualización y mantenimiento de licencias informáticas SAP, licencias que van a permitir garantizar el correcto funcionamiento del sistema informático contable, SICAL, y de la plataforma de contratación electrónica Duero, 3,4 millones de euros para esta actualización y mantenimiento de licencias. Por su parte, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado la aprobación del contrato de mantenimiento de las infraestructuras de televisión digital de los equipos propiedad de la Comunidad de Castilla y León, 4,5 millones de euros que permitirán a estos centros extender la señal a todo el territorio de la comunidad y mejorar con ello el servicio ofrecido por los radiodifusores. La Consejería de Sanidad, por su parte, ha presentado la aprobación de un expediente por más de 10,3 millones de euros para garantizar la hospitalización rehabilitadora psiquiátrica de larga estancia, 50 plazas en el centro San Juan de Dios de Palencia, que permitirán una atención integral y completa para estas personas con diagnósticos completos y cuya hospitalización es imprescindible para evitar situaciones, en muchos casos incluso de desbordamiento familiar. Además, también la Consejería de Sanidad ha presentado un acuerdo para autorizar la adquisición de suministros, guantes, cirugía, exploración y curas con los que atender las necesidades de la gerencia de atención primaria, como en los de especializada de Ávila, ambas gerencias. 249.132 euros para la adquisición de este material. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno tres expedientes. El primero de ellos es un acuerdo para la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Palencia, con el que se podrá celebrar la segunda edición del Festival Internacional de Cómic y Novela Gráfica de Castilla y León. 200.000 euros para que este festival se celebre entre los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Asimismo, se ha presentado por parte de la Consejería de Cultura y Turismo un acuerdo para renovar el compromiso con la Fundación Miguel de Libes, formando parte de su patronato. 50.000 euros para este año 2016. Y, finalmente, un acuerdo por el que se declara bien de interés cultural con categoría de monumento la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la localidad soriana de Hinojosa del Campo. Estos han sido los expedientes que han formado parte del Consejo de Gobierno y que se han aprobado. Además, hemos evaluado algunos temas de interés que me gustaría compartir con todos ustedes. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha hecho una valoración respecto al accidente que sucedió, tristemente, en la provincia de Soria, en la A15 hace unos días. Realmente, el Consejo de Gobierno lo que ha valorado es el esfuerzo, el trabajo, la impecable trabajo y actuación de los profesionales que desarrollaron la atención con celeridad en esta complicada situación. Efectivos sanitarios, efectivos de protección civil, personal que prestó su atención de una forma absolutamente integrada, rápida y coordinada. A todos ellos, el Consejo de Gobierno quiere trasladar su agradecimiento y una felicitación especial por esta pronta actuación y también desear la pronta recuperación de todavía esas cinco personas que permanecen ingresadas en el Hospital Santa Bárbara, alguna sensoria, otras en el Hospital Universitario de Burgos y dos más en el río Ortega de Valladolid. Se ha valorado también en el Consejo de Gobierno la evolución de la actividad industrial en Castilla y León. Importante, sin ninguna duda, por cuanto supone una activación de la economía en nuestra comunidad autónoma, hemos conocido nada más y nada menos que la cifra de negocio industrial. El dato nos lo ofrecía el INE hace un par de días y es un dato importante, como digo, porque muestra la tendencia, muestra cómo Castilla y León sigue liderando ese crecimiento industrial en nuestro país y, por lo tanto, la regeneración de la actividad económica y del empleo. El dato que se nos ofrecía desde este instituto es que la cifra de negocios de la industria en Castilla y León ha aumentado un 13,8%, el mayor incremento de nuestro país, frente a un triste descenso de la media nacional del 1,4%. Incluso hoy mismo, durante el propio Consejo, hemos conocido también el dato de las exportaciones en el que Castilla y León ha crecido también nada más y nada menos que un 15%, una cifra nada desdeñable. España ha crecido en un 0,5% y nuestra comunidad autónoma, gracias a este impulso empresarial y al buen hacer de nuestros empresarios, nuestros emprendedores en la comunidad autónoma, ha crecido un 15% y, como digo, además, en una tendencia que viene ya siendo y marcando ese aspecto positivo del impulso de la industria en Castilla y León. Estos han sido los temas que hemos evaluado en el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, quedo a su disposición para cuántas cuestiones puedan plantear y consideren que son de interés para nuestros ciudadanos. Los presidentes de Extremadura y de Canarias han pedido que se convoque la conferencia de presidentes para analizar, sobre todo, el estado de las cuentas y la posibilidad de presentar un presupuesto. No sé si ustedes han hablado de ello. Si son partidarios de que haya una convocatoria, ¿cuál sería la posición? Realmente no tenemos noticia de ninguna convocatoria que se vaya a producir. No hemos tenido conocimiento de este hecho. Desde luego, de lo que somos partidarios es de que las fuerzas políticas acuerden los instrumentos necesarios para que las comunidades autónomas podamos hacer los presupuestos. Es fundamental poder tener presupuestos, es fundamental ese acuerdo político. Puede parecer quizá una desmesura. Esto se haga en una conferencia de presidentes en la que, sin ninguna duda, quizá los temas prioritarios irían más allá de lo que es el propio presupuesto, cuando, además, no hay elementos aún que tienen que ser técnicos y que deben estar encima de la mesa para poder aprobarlos. En todo caso, sería una conferencia de política fiscal y financiera en la que sería informada, que no aprueban tampoco, sería informada de los datos básicos y fundamentales para poder aprobar el presupuesto, como son el techo de gasto, el objetivo de déficit, las entregas a cuenta. Bueno, pues datos, como bien saben, porque la propia consejera de Hacienda los aportó hace un par de días en sede parlamentaria, es muy difícil sin ellos aprobar los presupuestos. Si ni siquiera conocemos el objetivo de déficit del año 2016, ¿cómo vamos a elaborar los presupuestos para el año 2017? Es que todavía no está cerrado ese objetivo de déficit. Pero, además, fíjense, yo creo que ya en este tema empezamos a movernos en dos planos muy diferenciados, el plano de la realidad y el plano de las manifestaciones mediáticas. Y creo que es un tema lo suficientemente serio como para que nos centremos en la realidad, como para que se vayan dando los pasos necesarios para que, en el menor tiempo posible, España no solo tenga un gobierno que es imprescindible, sino que, además, pueda tener unos presupuestos. Nos consta, lo hemos podido seguir todos a lo largo de estos días, que ha habido líderes del PSOE que, con el mayor voluntarismo, han planteado y se han comprometido incluso a que iban a aprobar presupuestos. Finalmente, se han dado cuenta de que no es posible, porque no existen los instrumentos necesarios. Lo que sí que es fundamental, como digo, es que se vayan dotando a las comunidades autónomas de los instrumentos que nos permitan tener ese presupuesto. El Gobierno de la Nación, en funciones, gracias a la contribución del señor Sánchez, no puede seguir los cauces habituales. Están buscando alternativas para que las comunidades autónomas podamos dotarnos de instrumentos y, a lo largo de este tiempo, bien sea con una proposición de ley, si no puede ser el cauce habitual establecido a nivel normativo, poder tener datos básicos y poder tener el presupuesto en el menor tiempo posible. Pero, insisto, la solución es clara. Un Gobierno estable puede avanzar en la negociación de los presupuestos. Todo lo demás queda en el marco mediático y de la ficción, no de la realidad. Y, tratándose de un tema de estos tan serio para todos los ciudadanos, no hay colores políticos y lo estamos viendo. Presidentes del Partido Socialista, presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular, lo que demandamos son datos serios y actividad para poder tener un Gobierno cuanto antes y unos presupuestos. Perdón, incidiendo sobre esto, ¿conoce usted que el Ministerio de Hacienda podría reformar la ley de estabilidad y que la próxima semana Hacienda les podría comunicar a las comunidades datos? Eso se ha publicado, no sé si ustedes tienen... Sí, es lo que le estoy diciendo, que el procedimiento habitual no se puede llevar a cabo porque no hay un Gobierno estable, el Gobierno está en funciones y lo que está intentando el Gobierno del Partido Popular en funciones es avanzar en otras líneas, como puede ser a través de una proposición de ley, modificando los criterios habituales para lo cual está trabajando y está teniendo contactos, por lo que hemos podido saber todos a través de los medios de comunicación, están teniendo contactos para que esa proposición de ley sea apoyada también en el Congreso. Si no se conoce el techo de gasto, como decía, los objetivos de déficit, es muy complicado que se pueda elaborar el presupuesto, no hay Gobierno. El Consejo de Ministros no puede enviar al Parlamento las reglas para que se apruebe el presupuesto. ¿Qué se está trabajando? En ver si hay acuerdo en modificar la norma y, una vez modificada la norma, poder abordar otro procedimiento, establecer otro procedimiento a través de una proposición de ley en la que luego el Partido Popular estaría dispuesto a trabajar, fundamentalmente, porque lo que hace falta es desbloquear esta situación y que el capricho del no por el no no derive en que no haya presupuestos y que estemos perjudicados todos los ciudadanos porque las comunidades autónomas no tengamos presupuesto para el año 2017. ¿Pero les ha dicho Hacienda que la próxima semana les va a dar los datos que necesitan? En este momento no ha habido convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si hubiera convocatoria, estaríamos dispuestos a acudir y a informarnos, lógicamente, cuantos más pasos se den para poder tener presupuestos, muchísimo mejor, evidentemente. Pero, por lo que les haya trasladado, la consejera de Economía y Hacienda son más optimistas en el sentido de que, aunque pueda en el futuro haber una prórroga, sí que vayan a contar con los datos, no sé si la semana que viene, pero para, si no cumplir el plazo del estatuto, sí tener los presupuestos elaborados en octubre, por ejemplo. En este momento ya los plazos del estatuto son prácticamente imposibles de cumplir, esto es evidente, pero incluso ahí buscaríamos un acuerdo para aprobar el presupuesto si tuviéramos los elementos suficientes a partir de esa fecha que marca nuestro estatuto. Disponibilidad absoluta, trabajo todo el que haga falta y con la intensidad que sea necesario, pero el primer paso debe ser un acuerdo entre las fuerzas políticas para desbloquear esta situación. Otra cuestión que se me ha olvidado plantearle. La semana pasada nos adelantó que el presidente se iba a reunir con el ministro. Ha pasado una semana y no hemos sabido nada. No sé si hay fecha ya completa. Todavía no tenemos fecha, todavía no tenemos fecha. Estamos pendientes de la fecha y de las agendas. Pero ¿ha habido algún cambio? Porque nos hablaba de que iba a ser inminente. No, no. Ese mismo día el presidente planteó que iban a tener una reunión. Es cuestión de agenda. En el momento en que puedan, pues la celebrarán, sin ninguna duda. Sí, hoy el Partido Socialista ha anunciado una proposición no de ley, una iniciativa parlamentaria para pedir a la Junta que se persone como parte perjudicada en el –han hablado de pelotazo, han hablado de un montón de cosas– de los polígonos de Portillo, del edificio de soluciones empresariales en la rollo de la encomienda. Quería saber si está personada la Junta ya, que tengo esa duda, en todo este lío, en el juzgado número dos. Y también, si no está personada, si lo piensa hacer una vez que el juzgado lo ha dicho, que no lo puede hacer como pieza separada. Vamos a ver. La Junta está personada porque confía en la justicia. El Partido Socialista es el que se ha personado confianza para poder estar informado de los asuntos. Yo creo que ya estamos empezando a acostumbrarnos a estos vaivenes que día a día nos plantean desde el Partido Socialista. Yo quiero dejar claro que la Junta de Castilla y León ha hecho, está haciendo y hará siempre una férrea defensa de los intereses de los castellanos y leoneses y con ello y por ello del control de lo público. Estamos personados en el procedimiento, precisamente por eso tenemos información, precisamente por eso conocemos que lejos de estas estridencias que comentan los señores del Partido Socialista de Castilla y León, cada vez que el juez, la autoridad judicial, ha encargado un informe pericial a un experto en la materia para hacer tasaciones de los gastos que ha realizado la Junta de Castilla y León respecto al edificio de soluciones empresariales de rollo, respecto a los terrenos de Portillo, en todos y cada uno de los informes periciales elaborados por expertos ajenos y encargados por la autoridad judicial, se demuestra y se constata que la Junta de Castilla y León pagó menos de lo que era el precio de mercado en ese momento. Por lo tanto, una mentira por más que se repita no se va a convertir en una verdad. Absoluto respeto a la autoridad judicial. En eso es en lo que estamos trabajando, en todo lo que se nos solicite, aportar documentación y confianza, pero los datos están encima de la mesa. La semana pasada conocimos la última tasación del experto que incluso la fiscalía y por segunda vez había encargado el juez sobre el edificio de soluciones empresariales. Por lo tanto, creo que, si me permiten, hay que centrarse en lo que importa a los ciudadanos, que es el trabajo del día a día y el avanzar en mejorar su calidad de vida y el impulso empresarial, que, como hemos visto, está empezando a dar sus resultados. La confianza en Castilla y León, no por enredar y enturbiar situaciones de este tipo, pues vamos a avanzar ni a apoyar en nada a nuestra gente. Sí, sobre ese tema, sin embargo, la intervención general dice que en los trastornos de Portillo se pagó un sobrecoste de 16,7 millones de euros. Insisto, el informe pericial es el que manda, no porque mande el informe, sino porque ha sido el juez quien lo ha encargado a un experto independiente. Sí, sí, sobre los terrenos también. Hay un informe pericial que está encima de la mesa y en el que se determina que la Junta pagó menos del precio de mercado en ese momento. Por lo tanto, puede haber muchas opiniones, pero en este momento tenemos absoluta confianza en que la justicia va a esclarecer todo lo que corresponda, todo lo que sea preciso. Apoyo absoluto a la labor judicial y, desde luego, compromiso firme de velar por los intereses de lo público, por los intereses públicos de los ciudadanos de Castilla y León. No podemos decir absolutamente nada más porque está en un proceso judicial. Sí, pero se refiere a un informe de los terrenos de Portillo, porque no es una cosa conocida. Sí, el informe de los terrenos de Portillo, le digo que hay un informe pericial también encargado por la autoridad judicial. El hecho de estar personados tiene la ventaja de que se van conociendo las informaciones y esta es la información que les puedo aportar. ¿Están personados ustedes como acusación? Estamos personados para salvaguardar los intereses de Castilla y León, por si hubiera alguna cuestión que tengamos que conocer. El estar personado te permite tener información permanente de las actividades y, desde luego, estamos a disposición permanente de la autoridad judicial porque no hay ningún interés oculto en estos asuntos. Todo lo contrario, velaremos por la transparencia, velaremos, como digo, por el interés público y por que los fondos públicos tengan la utilización que deben tener, que es el apoyo a los ciudadanos de Castilla y León. Por lo tanto, cualquier situación anómala, pues seremos los primeros en ponerle encima de la mesa. No hay ningún interés más allá de la salvaguarda de la actividad lícita de la Junta de Castilla y León. Sí, perdone que insista, pero es que sí que se sabe del edificio de soluciones empresariales más o menos los costes y que no había habido perjuicio según ese informe, pero no de los terrenos de Portillo, en los que sí que parece que el precio que se pagó fue muchísimo mayor que el que se estaba pagando en otros lugares, como el del Canal de Castilla, que era un precio como hasta tres o cuatro veces más. Entonces, lo que no sabemos es si en eso que está dando, si nos puede dar algún dato de los terrenos de Portillo que se pagó, que estaban en precio de mercado. El informe es un informe pericial, como digo, elaborado por un experto. No tengo aquí las cifras exactamente. Lo que les puedo asegurar es que el precio al que se compró estaba por debajo del precio de mercado. Los datos exactos de las cifras de venta no dispongo de ellos en este momento, pero seguramente la Consejería de Hacienda puede aportar más información, no hay ningún inconveniente. En cualquier caso, insisto, está dentro de un sumario en el que la actividad judicial está trabajando y en el que aportaremos toda la información que sea necesaria. ¿Y a qué puede deberse esa discrepancia? No sé si, como tiene la información, no sé si puede decirnos que se debe a que los tasan de una manera unos y otros. Son 16,7 millones al menos de diferencia. Bueno, no sé de dónde está. Las tasaciones periciales son las que establecen estos criterios. Es cierto que si se compra un terreno rústico y se reconvierte y luego se vende como industrial, el precio ha cambiado. Yo no sé si el precio de Portillo y el precio del Canal de Castilla era el mismo o no. ¿Quién lo sabe? Sin duda. Es el experto que ha elegido el juzgado para que haga la tasación. No tenemos por qué poner en duda la valoración de un experto independiente. El tema de la personación, a ver si nos puede aclarar. Porque el PSOE pide que es una personación en toda la causa. Y usted dice que están personados. La consejera de Economía y Hacienda lo que dijo es que se iban a personar en una pieza separada, para pedir una pieza separada en el caso de un equipamiento. ¿Eso es el edificio de soluciones empresariales? ¿Están personados en la causa global? No, vamos a ver. Hay un grupo de personas y de técnicos que incluso han estado acudiendo y han sido interpelados, lógicamente, por los tribunales. Y que, después de la última tasación, se ha visto perfectamente cómo estas personas actuaron totalmente conforme a derecho. Porque la tasación establece que la Junta de Castellón compró por debajo del precio de mercado, insisto. Otra cosa será el equipamiento, que ese es otro asunto absolutamente independiente. Por lo tanto, vamos a separar las cosas, vamos a dar tiempo a los tribunales. Y yo creo que estas cuestiones se deben dirimir donde se deben dirimir, que es en los juzgados, y no a través de otro tipo de actividades y de planteamientos que, lejos de resolver los problemas, enturbian y no aclaran realmente a los ciudadanos la situación real. Vamos a dar tiempo a los tribunales, vamos a confiar en ellos. La Junta de Castilla y León confía en ellos y iremos viendo cómo evoluciona el proceso judicial. Sí, sobre el AUCI queda una semana prácticamente para que termine el plan social. No sé si queda algo por hacer y qué es lo que va a hacer la Junta de Castilla y León en estos ocho días. La Junta de Castilla y León está a disposición del Comité de Empresa y de los representantes sindicales. Esta misma semana tuvimos una reunión en la Fundación Anclaje en la que se determinó cuáles se terminaron, cuáles eran los pasos a seguir. El Comité de Empresa plantea que quiere acogerse a los beneficios del plan social que se consiguió, por otro lado, que generase beneficios importantes en comparación con lo que pueda ser un despido tradicional. Por lo tanto, garantizando la aplicación de este plan social aprobado por los trabajadores, lo que acordamos es, desde la Fundación Anclaje, seguir insistiendo para que Lactalis, a partir del día 30 de septiembre, en el que finaliza el plazo previsto en el plan social, a partir de ese 30 de septiembre, siga haciendo una búsqueda activa de un futuro comprador, de modo que, en este momento, los trabajadores tengan derecho a esas recolocaciones a las que han gestado en su mayoría, pero la actividad empresarial se mantenga en Valladolid, la fábrica tenga actividad en otro sector y genere actividad económica y empleo también en esta provincia. No, era preguntarle que si ya había trasladado esa petición a Lactalis y si Lactalis ve positivamente que, a partir del día 30, siga abierta la posibilidad de la venta. Sí, efectivamente. Yo misma he hablado con los representantes de Lactalis para plantearles este compromiso o la necesidad de que asuman este compromiso. En este momento, lo que está encima de la mesa es que, a partir del día 30, se puede abrir un periodo en el que sigan intentando la venta a un tercero no competidor y estudiando las ofertas que están encima de la mesa. Pero, insisto, sin afectar al plan social que los propios trabajadores quieren que se lleve efecto. ¿Ha asumido el compromiso Lactalis? Sí, Lactalis ha planteado, a partir del día 30, seguir hablando de la compra. Lógicamente, a partir de ese momento, empezaremos a poner encima de la mesa los requisitos que consideremos. Pero la oferta de diálogo y la oferta, sobre todo, de continuidad, de interés por la venta de la UCI en Valladolid, sí que la ha aceptado Lactalis. Entonces, no hay prórroga de cierre, pero sí hay prórroga en la intención de venta. Mucho más claro. Un detalle, porque los sindicatos sí que hablaban de que, llegado el 30 de septiembre, se acababa el acuerdo al que habían llegado. Esto es un matiz. ¿La Junta está dispuesta a mantener la cláusula contra la que tanto han protestado de que sea una empresa ajena al sector? Es decir, porque los sindicatos decían que, bueno, que es muy complicado encontrar una empresa que pueda reconvertir esas instalaciones. ¿La Junta es partidaria de mantener la cláusula que impone Lactalis o van a intentar que eso se cambie para que alguna de las empresas que ha mostrado interés tenga más fácil acceder? La Junta, desde el primer momento, ha intentado que Lactalis no cierre, porque es una empresa rentable. Y, además, en todas las instancias administrativas, políticas y jurídicas. ¿Hasta dónde se puede? El plan social firmado por los trabajadores y los representantes sindicales, como primera cláusula, establece la venta a un no competidor. Por lo tanto, no se puede ir en contra de lo que está firmado. ¿Seguimos insistiendo en que pueda ser así? Claro, porque sigue abierta la vía del Parlamento Europeo. Fuimos al Parlamento Europeo con dos premisas. La primera, el que se compruebe que no se han utilizado fondos europeos y que no se están utilizando o se puedan utilizar en un futuro fondos europeos para que una multinacional pueda ampliar una fábrica en una zona en detrimento de otra, cuando realmente los fondos de desarrollo rural son precisamente para garantizar el desarrollo rural, no el beneficio de una empresa. Por lo tanto, la primera línea de trabajo en el Parlamento Europeo aún abierta es esa comprobación para la que hemos enviado datos al Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones, y puedan comprobar si realmente esos fondos que han permitido ampliar las fábricas en unas zonas son los que hoy permiten que, como la actividad está en otro sitio, se pueda cerrar la fábrica en Valladolid. Por lo tanto, un mal uso de los fondos estructurales, de los fondos europeos de desarrollo rural. Y, por otro lado, una petición también en esa misma comisión, en el Parlamento Europeo, para que hubiera una intención de responsabilidad social, un compromiso de responsabilidad social. Sabemos que no es una norma, pero también sabemos que es uno de los principios básicos de la Comisión Europea. No entendemos que, dentro del concepto de responsabilidad social, una empresa pueda negar la venta a otra para garantizar la actividad económica, aunque sea un competidor. Por lo tanto, en base a esa responsabilidad social, es en base a la cual el Parlamento Europeo nos planteó dirigirse al Consejo de Administración de Lactalis y saber por qué no admiten vender a un competidor. Esas dos vías siguen abiertas. El trámite en el Parlamento Europeo sigue su curso, que es la actividad directa de la Junta de Castilla y León para proteger, en este caso, a Lactalis, pero también a las empresas de nuestra comunidad autónoma. Pero, por lo que dice Lactalis, se mantiene eso. Independientemente de que el 30 acabe este compromiso, Lactalis, por las conversaciones que ha tenido, mantiene que no se la va a vender a un competidor. No solo lo mantiene, sino que es que está firmado en el plan social que firmaron sindicatos y trabajadores. Y, desde luego, hoy por hoy lo mantiene. Pero hay no competidores también encima de la mesa que pueden estar hablando con Lactalis. Hasta dos empresas que nosotros conozcamos, que no son del sector lácteo, que no serían competidores de Lactalis, en este momento pueden ser futuros empresarios, futuros compradores. ¿Y esa prórroga de la voluntad de permanecer en la opción de venta tiene plazo? No. Se abre a partir del día 30. Yo creo que lo importante es que siga activa hasta el momento en que se consiga vender la fábrica. Nos consta que en otras comunidades autónomas, y hace tiempo ya, en Andalucía, en Valencia, el Lactalis cerró y no hubo ningún tipo de compromiso. Desde luego no hubo un plan social como el que se ha conseguido para los trabajadores de la UCI. No hubo una prórroga de cuatro meses para buscar compradores. No hubo un compromiso de compra activa o de venta activa a un no competidor. Y las plantas siguen cerradas. Por lo tanto, estamos trabajando, creo que de forma coherente y hasta donde se puede llegar, con el Comité de Empresa, los representantes de los trabajadores, para que esta situación llegue al mejor puerto en el que, entre todos, seamos capaces de conseguir. Para los trabajadores y para la actividad económica de la fábrica en Valladolid. Sí, yo quería preguntarle sobre otro asunto. El director general de la Guardia Civil ha dicho esta mañana que no hubo filtraciones en el atestado del incidente de tráfico de Rosa Valdeón. Perdona. Decía que el director general de la Guardia Civil ha dicho esta mañana que no hubo filtraciones en el atestado del incidente de tráfico de Rosa Valdeón, la que fuera vicepresidenta del Ejecutivo. Yo no sé si le satisface esa explicación, habida cuenta de las explicaciones que pidió precisamente el presidente de la Junta sobre este caso, o creen que deberían ampliarse. Realmente no conozco, si en si esta mañana no conozco las explicaciones del director general. Lo que creo es importante en este momento es que el proceso siga a su curso. El expediente está, el atestado está en manos del juzgado de Toro. Seguirá su evolución y las investigaciones que se tengan que hacer por parte del ministerio, sin ninguna duda, se llevarán a cabo también. Profundizaremos, pero en principio lo importante es que sigamos trabajando por los ciudadanos de Castilla y León y que los hechos puntuales queden en el marco en el que deben quedar, que son cuestiones puntuales y, lógicamente, que se esclarezcan todas las posibles interferencias que pudo haber en ese momento. ¿Le consta a la Junta que se haya abierto una investigación, dado que el director de la Guardia Civil ya concluye que no hubo filtraciones? Yo no sé si les consta que haya abierto el ministerio alguna investigación o la delegación del Gobierno. No, lo que se planteó, ya lo conocen perfectamente, lo planteó el propio presidente de la Junta de Castilla y León, es que se esclarezcan todos los hechos que sucedieron en el entorno de ese fin de semana. A partir de ahí, Rosa Valdeón estará muy pendiente, como no puede ser de otro modo, de la evolución del caso y será ella la que en cualquier momento actúe, insisto, con carácter particular, porque tiene derecho a su defensa, tiene derecho a su privacidad. Por lo tanto, creo que lo importante es que todo el trámite siga su curso y se esclarezcan lo antes posible. No conozco las declaraciones del director, por lo tanto, no puedo dar más opinión. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.